Música Amigos de Box Times se esta poniendo muy calentita la división del peso super ligero Ya que el peleador Robando Romero esta retando constantemente a Ryan Garcia Ryan Garcia ya dijo que no tiene ganas de pelear contra el Que le va a dar la oportunidad mejor a otro peleador mas complicado con un mejor nombre Y Robando Romero pues esta muy desesperado A pesar de que es el campeón mundial de la AMB Pero que consiguió ese campeonato por la vía del robo unanime Conocemos las peleitas que se ha aventado esta persona La que realmente es muy habladora Y esta criticando a Ryan Garcia al promotor Oscar de la Hoya Ahora dice que el toma la decisión de pelear contra Isaac el Pitbull Cruz Yo creo que el Pitbull Cruz ni ha enterado a de estar de los planes de Robando Romero Un peleador que esta en otra ecuacion aqui Osea en otra realidad Vive una realidad que solo el piensa que todos estan esperando la oportunidad por pelear con el Lo cual es todo lo contrario Aqui el lado A de la ecuacion es Ryan Garcia Y tambien aplica para el Pitbull Cruz Que tambien anda muy bravo Ahi este aventando mordidas a diestra y siniestra contra todos los peleadores Entonces reta a todo mundo y no pelea con nadie Estan en una situación parecida Peleador mexicano Isaac el Cruz Isaac realmente pues Tiene un problema Es que reta a todo mundo Pero la realidad es que cuando le ofrecen una negociación También se ha negado a pelear El peleador mexicano Entonces pues Como te ayudamos Así no se puede llegar a un acuerdo Cuando te ofrecen una pelea titular Dices no porque ya Ya yo quiero otra cosa Yo quiero ya algo mas grande No le voy a dar oportunidad a este o a otro peleador Y te quedas sin pelear Sigue con la inactividad Isaac el Pitbull Cruz Robando Romero por su parte Pues conocemos las peleas que se ha aventado Los robos descarados Las malas actuaciones Un mal peleador El campeón mundial mas débil del super ligero Creo que tiene todo Para pues ser tomado como una victima Ante Ryan García Esto comento robando Romero Esta muy molesto Dice que se vaya al demonio Oscar de la olla Dazon Este tambien Alheimon Dice que es un drogadicto Que se vaya al demonio Esta hablando muchas cosas No se como no lo demandan Osea todo lo que veo Ustedes entren a sus redes sociales De esta persona Y bueno Es una mentadera de madre Por todos lados Puras Puras ofensas Pura denostacion Puro Bueno La verdad es que este peleador No me cae No me cae ni personalmente Ni profesionalmente Para mi es un peleador mediocre Peleador Pues facil Es el mas débil El campeon mas débil De esta división Es robando Romero La verdad A pesar de que hay campeones Ahí Este Esta el de Kazajistán Hay un peleador de Kazajistán Pero que es Tiene títulos secundarios Pero esta Teófimo López Esta Devin Hain Y Subriel Matias Y el ultimo Pues es robando Romero Pues es Quien es el mas débil Pues robando Romero Me parece que Ahí vamos a estar de acuerdo Todos No se va a comparar Con Teófimo López Ni siquiera Con Devin Hain Menos Y con Subriel Matias Pues osea No Destrucción Entonces Por Ryan García También se la esta tomando Con calma Recordemos que viene De una mala pelea En la que lucio muy mal Ganó por knockout Pero Ryan García Es el que tiene La ultima palabra Quieran o no El peleador Es el que da el dinero Es el lado A Y por robando Anda desesperado Anda criticando todo Esto es lo que dice Robando Romero Criticando todo Y también a los promotores Les dio Ahí candela Y ahorita Acabamos de ver Como le respondió Este Teófimo López Con tremenda chinga Que le metió en 2017 En un sparring A donde casi Me lo tumban Todos los sparring Lo tumban A este hombre Robando Romero He visto como Tres sparring En uno lo tumban Y lo ponen mal Que hasta detienen El sparring No recuerdo Quien lo tiró Lo noqueó Prácticamente O sea Si los sparring No puedes Es un mal peleador Es un mal peleador O sea Yo No, no, no Agarro una cosa personal Contra nadie Pero es un mal peleador Es campeón Es campeón Como sea Por la vía del robo O lo que quieran Pero es campeón Entonces imagínense Un campeón Rogándole A Ryan García Que no tiene títulos Ahí está todo Que más podemos decir Dice así Robando Romero A la mierda La princesa Ryan García La mierda Oscar Y a la mierda Dazón La red de streaming Más mierda Que hay por hacerme Perder el tiempo Y más importante Perder el tiempo De todo el mundo Del boxeo Es repugnante Ver como ustedes Hacen negocios A continuación Tratando de ir A mis espaldas Ofreciendo a Pitbull Una oferta Que está fuera De mi mismo precio La cagaron Dice Ahora es Rolly Contra el Pitbull En Amazon Prime La cadena más grande De la historia Del boxeo Esta pelea Es una explosión Reconoció Es una explosión De ideas De locuras De que trae este tipo Encima La verdad es que Pues es campeón Es campeón Este Simplemente Tiene un privilegio De ser el campeón El Pitbull Cruz Todavía está En peso ligero Pero dijo Que iba a subir Por Ryan García A super ligero Entonces no le veo Diferencia A subir Ante este tipo Que es campeón mundial Y estaría en juego El título Del AMB Sería una buena Pelea interesante Pero el Pitbull Cruz también Luego se pone Sus moños Está hablando Muchas cosas Reta a todo mundo Y pues ahí anda Y Ryan García También Es un desastre La división Con estos muchachos También Ryan García Primero le dio El sí A Devin Hain Y luego dijo No Ahora no Ahora quiero Al robando Ahora no quiero Al robando Dice Ahora quiero A otro Y luego se habló Del Pitbull En ese transcurso Y luego el Pitbull Dijo Yo subo Por ti Y luego el Pitbull También quería Ponerse sus moños En esa negociación En la que piensa Que pues él debe De ganar mucho más Y pues ahí es cuando Se detiene todo Claro que el Pitbull Cruz también Está en su derecho De pedir Una cantidad Razonable de dinero Pero Siempre es el problema Con el mexicano De eso Ha rechazado Algunas peleas Contra Devin Hain Rechazó Varias Contra Shakur Stevenson En su momento También lo rechazó Y bueno Las oportunidades Ahí andan Con sus eliminatorias Con sus peleas Buenas Llamativas Pero Lamentablemente Pitbull Se está quedando Cada vez más Y más inactivo En la división Ahí están las cosas Ryan García No se No nos llega a un acuerdo Teófimo López Le está abriendo la puerta A Rolando Romero Y robando Pues como que se hace loco No quieren No me lo vayan a noquear Como en el sparring Que acabamos de ver Que paliza le dieron Al menos en ese round Le dieron Casi lo tiran Iba tocado Cuando acabó El sparring Cuando acabó el round Iba tocado este hombre Ya casi noqueado El robando Romero Entonces Yo te Te digo algo Mejor dale la revancha A Ismael Barroso Ya que andas muy bravo Diciendo que puedes Contra todos Contra Barroso Ya ganó su pelea Ya te retó Está puesto A ver Porque no dices Voy a darle la revancha Pues no No quiere No quiere Algo Algo trae ese Robando Romero Todas si las cosas En el peso Súper ligero Se pueden dar Buenas peleas Si Pero la cosa es Que también pongan De su parte Todos Todos los peleadores Que Ryan García También deje de hacerse Tonto ahí Que no esté retando Y que no esté dando Oportunidades Y después cambiando De opinión De un momento a otro Ya basta de esas situaciones Queremos ver Las buenas peleas El regreso de Ryan García Yo creo Yo creo que el peleador Este más fácil Para Ryan García Sería Pues este Robando Romero Y después El pitbull cruz Y después Este Este muchacho El campeón Teófimo López Ya subir el Matías Ya es otra situación Ya Devin Hain Es otra situación Eso sería De los últimos Peleadores Ya los más difíciles Que habría en la división También Teófimo Es bien complicado Teófimo También está Muy buen nivel Buen campeón mundial Entonces debe de pensársela bien Puede haber Una golpiza Ahí inminente Entonces Así las cosas En el peso Súper ligero Y espero que les guste Este video